Buenos días, señor Intendente Municipal, señor Secretario de Gobierno, señor Presidente de Bomberos Voluntarios, señor Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios General Alegrano, representantes de entidades de gobierno público, señoras y señores, tengan nuevos días. En el día de la fecha nos encontramos reunidos para honrar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad en su día. Para dar inicio a este acto ingresa el Cuerpo Activo a Carlos de Ayudante Mayor, Fernández Darío. Hacen lo propio los cadentes a cargo de Bomberos González Laureano. A Valderado, Várez, Santiago, primera escolta, Valente Tomás, segunda escolta, Rodríguez Aías. A continuación, hace ingreso la reserva a cargo del oficial auxiliar en dotación y su nieta Omar. La bandera del tercero está Carlos del Sur, amandante Pela, Omar Horacio. Abanderado, ayudante mayor, Iriac Roberto, primera escolta. Ayudante de primera, Peña Héctor, segunda escolta. Ayudante principal, Ferrari Marcelo. A continuación, hace ingresa las banderas de ceremonia del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Bandera Bonaerense, a cargo del ayudante mayor, Rodríguez Hualper. Abanderado, bombero Burdani Soledad, primera escolta. Bombero Bania Brian, segunda escolta. Bombero Polo Gerardo. Bandera Nacional, a cargo del oficial auxiliar de escuadra, Ingenios Alejandro. Bombero Bania, segunda escolta. Ayudante de primera, Díaz Tomás, segunda escolta. Ayudante de primera, Ferreira Marcelo. A continuación, se presentan ante el Jefe del Cuerpo Activo, los encargados de diferentes cuerpos y cadetes de reserva. El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, la formación está a su disposición. Buenos días, voluntarios. Continúen, no se supone mal. Segundo, saludo, dos. Me da vuelta, aquí. No se supone mal. El Jefe oficial de auxiliar de dotación, Pucada Hernández, procede a tomar asistencia personal. Se va a hacer intenso, debido a que somos bastante, como verán las formaciones, ámbitos. Oficial auxiliar de escuadra, Quintero Alejandro. ¡Sente! Oficial auxiliar, Oliveras Hugo. ¡Sente! ¡Ayudante mayor, Talarico Paula! ¡Ayudante mayor, Rodríguez Walter! ¡Sente! ¡Ayudante mayor, Fernández Darío! ¡Sente! ¡Ayudante mayor, Mela Esteban! ¡Sí! ¡Ayudante mayor, Gámez Facundo! ¡Sente! ¡Ayudante principal, Ortiz Matías! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Intero Javier! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Fernández Marcelo! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Fernández Alejandro! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Echavarri Martín! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Díaz Tomás! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Ferreira Marcelo! ¡Sí! ¡Ayudante de primera, Ferrari Marcelo! ¡Sí! ¡Ayudante, Bernabéz Jorge! ¡Sí! ¡Ayudante, Picción y Emilio! ¡Sí! ¡Ayudante, Soto Luciano! ¡Sí! ¡Bombero, Cabo Sado! ¡Sí! ¡Bombero, Echeverraúl Poce! ¡Sí! ¡Bombero, Porcinite Sipiel! ¡Sí! ¡Bombero, Tavo Fernando! ¡Sí! ¡Bombero, Patrao Mariano! ¡Sí! ¡Bombero, Ferro Alan! ¡Sí! ¡Bombero, Baña Brian! ¡Sí! ¡Bombero, Ferrari Juan Carlos! ¡Sí! ¡Bombero, González Laureano! ¡Sí! ¡Bombero, Baña Javier! ¡Sí! ¡Bombero, Ibaña Soledad! ¡Sí! ¡Bombero, Moyano Paula! ¡Sí! ¡Bombero, Barreiro Silvana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bombero, Romero Vanessa! ¡Sí! ¡Bombero, Artur y Emanuel! ¡Sí! ¡Bombero! ¡Bombero, Polo Gerardo! ¡Sí! ¡Bombero, Bae Lidia! ¡Sí! ¡Bombero, López Dayana! ¡Sí! ¡Bombero, Lampaya Julián! ¡Sí! ¡Bombero, Tulón Chobel! ¡Sí! ¡Bombero, Jurado Jessica! ¡Sí! ¡Bombero, Álvaro Sebastián! ¡Sí! ¡Bombero, González Enzo! ¡Sí! ¡Bombero, Láser Juan! ¡Sí! ¡Bombero, Grifes Mauro! ¡Sí! ¡Bombero, Turón Martina! ¡Sí! ¡Bombero, Basualdo Antonella! ¡Sí! ¡Bombero, Córdoba Nicolás! ¡Sí! ¡Bombero, Basualdo Luján! ¡Sí! ¡Bombero, Piscione Emiliano! ¡Sí! Personal de Reserva Primero Oficial Carlos Alberto Genín Subcomandante Mela Omar ¡Sí! Subcomandante Goicochea Pedro ¡Sí! Oficial Auxiliar de Dotación Curchea Alberto ¡Sí! Oficial Auxiliar de Dotación Isulieta Omar ¡Sí! Ayudante Mayor Renabuena Ramón ¡Sí! Ayudante Mayor Iria Roberto ¡Sí! Ayudante Principal Iria Arte José Luis ¡Sí! Ayudante Principal Ferrancita Ferrar y Marcelo ¡Sí! Ayudante Primera Murrún y Carmen Ayudante Primera Peña Héctor Alfredo ¡Sí! Ayudante Primera Lampaya Darío ¡Sí! Ayudante Polo Sergio ¡Sí! Ayudante Caín y Pablo ¡Sí! Ayudante Poleastro Luis ¡Sí! Cadetes Valle Santiago ¡Sí! Valente Tomás ¡Sí! Prado Julio ¡Sí! Larsen Joaquín ¡Sí! ¡Sí! Duarte Isaías ¡Sí! Castelo Felipe ¡Sí! Duarte Catalina ¡Sí! Fernández Maire ¡Sí! López Bautista ¡Sí! Ferreira Bautista ¡Sí! Y Godoy Ignacio ¡Sí! 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 ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! 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 Gracias.